El que canta es Maturana Chileno de nacimiento Anda rodando la tierra Con toda su tierra adentro Anda rodando la tierra Con toda su tierra adentro Andando por esos montes En salta se ha vuelto a Cherub Si va a voltear un quebracho Su sangre llora primero Si va a voltear un quebracho Su sangre llora primero Chilenito hay desterrado En el vino que lo duerme Dormido llora su pago En el vino que lo duerme Dormido llora su pago ¿Qué será de este Acherito? Desde que no ha sido nada Lo irán cantando los vinos Que ese chileno tomaba Lo irán cantando los vinos Que ese chileno tomaba Tal vez el carbón se acuerde Del hombre que lo quemaba Y que en el humo iba al cielo Machadito Maturana Y que en el humo iba al cielo Machadito Maturana Chilenito hay desterrado En el vino que lo duerme Dormido llora su pago En el vino que lo duerme Dormido llora su pago